Gaby. Y llegaste a nuestras vidas muy deseada, y pusiste a prueba de que estamos hechos, y nos mantuviste colgados de tus deditos, pidiendo por tu vida, más de 40 días. Superamos la prueba para tener una vida increíble, intensa, aprendiste el abecedario, a escribir y leer, observando los letreros en todos lados, entraste a la escuela, y nos llenaste de orgullo y sonrisas, y fuiste abanderada en todos los niveles, y nos llenaste de premios y reconocimientos, y bailaste representando a Bellas Artes, y un día, llegó el Premio Nacional Ceneval. Estudiaste con empeño admirable la carrera profesional, y vinieron las estancias en el extranjero, y esa, muy merecida, mención honorífica, acompañando tu título profesional. Y tu primer trabajo, ¡qué experiencia! Vino con tu maestría, y claro, el interés de una gran empresa por ti, y mírate ahí, desarrollando un trabajo estupendo. Un día encontraste el amor, Rubén, y tu vida cambió para siempre, y siempre recordaremos con una sonrisa alegre, aquella boda, desbordada de felicidad. Aún faltaba alguien para completar tu vida, y nos sorprendiste con el anuncio de tu próxima maternidad. Y un buen día, llegó Aranza, para repetir tu historia y darle plenitud a tu vida. ¡Feliz 40 aniversario con mucho amor! María y Óscar, tus papás. ¡Feliz 40 aniversario con mucho amor! 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 Gracias. Gracias.